Me veía que me habías lanzado con una especie de ulti Contra... Wow No me gustaba esta ulti Ah, ya lo ha ocurrido Uy, 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 uy Como fallé yo en el tonto LOL Lo mejor es que he tirado flash y todo Es victoria... Bueno No me lo puedo creer Ulti, apunta bien No me lo tengo Me la falla, pero es que... Es que es malísimo Hey guys, aquí Blackville Con Ezreal en un live con Fan a Masna Buenas noches Y demonios como Mordekaiser Buena mañana Para variar Por cierto, eso lo has puesto a todo el mundo Creo que te has dado cuenta Bueno Estamos aquí jugando Eh... A ver que tal va esta configuración de equipo Yo estoy en un portátil Cacas, cacas, cacas Cacota Cacas, cacas, cacas Por eso no me veis jugar mucho Ya se van empezando a meter con los españoles A ver si me voy a cagar en su puta madre Fijo que son franceses 30 segundos Me he motivado Ya voy a empezar a cagar o alemanes Bueno Bueno Pues tal que me cago en tu puta madre Así Pues si lo ven Tío, no pican, ¿eh? A ver, bien, Autilus. Abandonado. Ahora, ¿qué te digo? Fagipower, Fagipower J por plus. Entonces, pato. Fag, fag, fag. El Rangar es a B, ¿eh? ¿Sí? Anda, el real es de mafia. No, el G. ¡Dame un... bueno, adiós! Nada, negro estaba echándose a la cifra. Sí. No podía ir... Es el G. Tu ya lo sé. Qué hijo de puta. Eres una pieza de museo. Joder, negro. Ya. Qué pesado. No sabéis lo pesado que puede llegar a ser. Bueno. Gracias a Dios. Puto G, chaval. Se va a pasar... Se va a pasar la vida entera diciendo tus habilidades son inferiores. Eres una pieza de museo. Yo también la hago... Cuando me cojo a J. Yo también la hago. Eres una pieza de museo. Ese, ese. Cuidado, tengo que ir para atrás No sé si está en esta tiba Está aquí Me he fallado Me he metido por las hierbas He fallado muchísimo John, ayúdame In my way In my way Que no se mete, tío ¿Ves? Gírate No, es que... No, has hecho un gran fallo Bueno No te metas nunca contra hierbas En hierbas, contra un renga Sí, pues he salvado a John Jonathan No se llama, no se llama Jonathan No te metas a lo hondo Que tú no sabes nadar Vete con ella, vete con la mamá Dale, John, cógelo Jonathan Adiós, John, vete Te lo dije Vete, vete, John I try Pero... ¿Pero lo haces? ¿En serio? Claro 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 No le quedaba la cura, yo creo Terran gala es super hot ¿Qué esperamos? Yo sigo a mi puta buena Porque de nada Madre mía Siempre has ido a cagar en el gym Todas que hay un pariótano Te lo die No me falla Puro talento La verdad Va a hacer a tipica años pequeñas Pero lo reportamos Rengar es super open, 3 para 3 No tengo ninguno de vosotros comprado, a Rengar Mierda 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 Ese es el Rengar en top Si Y ese es el Xibana Si Xibana creo que es la fa que toma de golpe Si Si No De acuerdo Ahora va a venir un lindo gatito por mi La que, aquí es mi, como di esa palabra Que si van a ir a la que? La manca Yo solo la estoy taunteando hasta que venga allí y me haga de un golpe No pasa nada Ese, ese John Va, está de ahí Yo de aquí no me voy a mover Me haces bien Tigo, esto lo tengo ganado Yo voy a por boots No tan rápido John, escapa John, escapa John, fíjate ahí Psicología inversa Eh, ven aquí Ven aquí John, prepárate porque van hasta aquí Liada padre, liada padre, liada padre Cáese padre, cáese padre Aquí Ya, hay un Rangar y un lindo gatito y nos mata a los tres Sería tan nope No, puede ser, está invisible Sería tan nope Sería tan nope Es que es tan nope Ya, tío, tengo más vida que tú Bueno Definición de deprimente, tener menos vida que es real Ha aparecido un Rangar Ha aparecido un Rangar Ha aparecido un Rangar Ha aparecido porque ha matado un Rangar por abajo Que raro, no? Ah que sí Rangar matando Cuidado Ambelía pa' vol Acaba de recuperar 160 de vida Acaba de fallar Miku Yiii Pablo muero Eh, cara que he intentado usar flash para atravesar la pared Y ha aparecido un Rangar salvaje Si, 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 pero totalmente Era algo bastante esperable, la verdad Adiós, negro Y aparece un J salvaje Bueno, bueno Bonito SS, John, bonito SS Que he hecho SS En cuanto me ha matado Bueno chicos Es GG, no? Si, si, hemos ganado Yo creo que llegamos al nivel 15 de sobra Por eso me he conseguido una victoria moral Nosotros cuando jugamos a League of Legends ¿Victoria? ¿Qué es victoria? ¿Le suena de algo? Tu hermana No, no, no No es una leyenda urbana o algo así Nosotros cuando jugamos a League of Legends No jugamos a ganar Jugamos a aguantar hasta antes de poder rendirnos Si nos, si llegamos a rendirnos ya hemos ganado Hola A la piscina Hola, que cagada de las ibas ¿Sabéis que no travieso paredes de 3 km? No creo que no los hacemos Así es como lo odio Así es como lo odio Os hace, os hace Bueno, pero, 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 pero estaba Más que esperable era, eh, la verdad Era muy esperable Y si era esperable, ¿cómo es que has seguido ahí? Una cosa es esperable, otra cosa es que yo sea inteligente Jajaja Mira, pues tenía ulti Odio esas cosas, es que cuando hacéis las cosas la onda Después decís como, ah, sí, pues tenía curas de poder salvados Sí, tenía curas Acabo de conseguir Y yo tenía cura Jajaja, pues eso ya no era cosa mía ¿Pero sabes lo que no tengo? Vida suficiente A la piscina Tranquilo, que ya te matas bien que la caja Si no te haces a 2 es porque lo quieres Necesito maná, necesito maná ¿Ulti? Que no tengo maná, cabezón Quedadle su ulti ¡Landa ulti negro! Estamos tontos, negro Nada, se puede para subir Va, 3-8, yo 0-5, esto está ganado, caballi Jeje Qué putos nudes que son Así da, así da gusto ganar Qué fácil Sí, sí, nos quedan 5 minutos, caballi, y hemos ganado No Victoria, más que me decida Bueno Ya voy a dormir tranquilo, se lo voy a contar a mis padres Mamá, mamá ¿Cómo es que no se lo estás contando ya? ¿Qué? ¿Cómo es que no se lo estás contando ya? Se le va a llamar para que venga aquí a verlo Vea, vea, vea Es cuestión de que cuando tenemos que hacerse para empezar ¡80! ¡59! ¡18! ¡Eeeeh! ¡Lo has conseguido, hijo! ¡Lo has conseguido! ¡Por ser un ganador! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cura, cura ya! ¡Cura ya! ¡No tengo cura! El serie está grabado, eh ¡Hola! ¡Hola! ¡Con un vía temanfora! ¡Hocuse ahora! ¡Hocuse ahora! ¡Hocuse ahora! ¡Hocuse ahora! ¿Alto a alguien? Sí, sí, ¿te pillas? ¡La Sibana! ¡Ya no! ¡Ayúdame, tío! ¡Me estás dejando solo! ¡Adiós! ¡Joder, tío! ¡John! ¡De verdad! ¿Te pones ahí a luchar contra los súbditos? ¡John, macho! Si le llegamos al minuto 15 ¡Joder! 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 ¡Vamos que muere el puto G! ¡Que muere! ¡No, no me voy a abrir. Pero... ¿Por qué te da media vuelta? ¿Que te crees? ¿Que eres invulnerable o algo así? ¡Joder! ¡Joder! Creía que me habías lanzado como una especie de ulti contra... ¡Wow! Me gusta esa ulti, porque dar es demasiado fácil. Vamos, nego, que lo matamos. Sí, pero calma, ¿tienes tu ulti? Madre mía. Es viejo que son gordos porque no salen de casa. Mira, 10 euros como muere Pablo entre... Ah, no, sí. No, ahora muero yo, tranquilo. Bueno, adiós. Muy bien, eso, tú metete. Ahí, ahí, ahí. Usa el cerebro. ¡Epale! Ah, muero, no. Yo me llevo aquí a dar una vuelta. Es la manca de su equipo. Me pilla. Me pilla. Hijo puta. ¿Tienes por ahí paseándose? El G está controlándola. Ay, madre. Ah, es que no tenían dragón ya. Qué raro, ¿no? ¿Dragón? ¿Qué es eso? ¿Es esto? ¿Los Skyrim o qué? ¡Vamos! Este vídeo es subible solo por la pena que estamos teniendo. Yo lo subiría, tío. Me pilla. Estás controlada. Joder. Puto Renka. ¡Venga, tío! Es que ando en vivo con esa victoria. Le he dado. ¡Le he dado! Qué bueno eres, Harry. Me esta futeando como es que... ¿Me puedes explicar por favor como es que no te ha contratado ya a Zubuflock? ¿Ves que no me ha contratado? A Zubu... El equipo que esta en finales... Vamos, allí, que no recupera la vida Me pegaba hacia el aburrecho Uy, 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 uy No se si lo habéis apreciado, pero en un segundo... ¿Sabes por que no tengo la ulti en enfriamiento? Ah, que la estira el ulti Lo he intentado... No, no, no ¡Oye, mira un flash que ha gastado! Uy, mira un flash que ha gastado Dale a la Nick Me quedé de papar para ser el puto pelado del equipo Siiii, nos han petado todo lo que teníamos en post Venga, que otro es... Cuenta atrás, cuenta atrás negro Va, la pillamos, va, 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 la pillamos Ahora falla, como falla yo en el tonto Lo mejor es que he tirado flash y todo Lo mejor es que he tirado flash y todo No hay tiempo que perder Yo también, yo también ¿Qué? Lo siento Es la emoción de la victoria ¿Qué pasa que has boceado? No, la silla Que me va a quedar quedando sin respaldo Y me voy a matar Ah, que no estás muerto ya Ah, que no estás muerto ya Ah, que no estás muerto ya De acuerdo Ah, que me mata Ah, que me mata Dice, si me pilla me mata No, mata a John primero Le he traído hasta la ulti para salvarte, chaval No lo ibas a lanzar No, obviamente no Muy bien, muy bien Pelea de gilipollas Aquí ¡No! 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 La muerte de Tin Está rica la pared ¡Hala, chaval! Bueno, me he llevado bajas Yo voy a dormir feliz Mierda, nos hemos unido a la cuenta atrás Oh dios mio Ya está, hemos ganado Chicos, hemos ganado Qué fácil es ganar Ya te digo Cuidado Lo que yo no entiendo es por qué Luego pone derrota Mi LOL está bugueado Pero acaso hay otras dos Es victorio Bueno No me lo puedo creer Oye, hacemos daño Corre más que yo, la guardo Ahora se lo voy Se lo han dado para regalarse Que estoy sano Nooo Huye como una perra Mierda Ahora si huye No te metes otra hierba 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 Es normal No te metes otra hierba Vamos Rafa Si necesita un mapa Jajajajaja Vamos a lo final No tenis punto Me apunto Que majo, si se compran resistencia, mágico COÑO, soy el que es tomeando esta partida, claramente El carry del Equipo Tiene tanto el ulti de negro Yo pocas veces he visto un nerreal hacer tan poco daño con la ulti Yo me ocupo Pero muy pocas, eh Yo creo que es un ataque básico Podemos hacernos el dragón Si tienes solo 3 menos de ataque Eso es muy triste Mucho Mira, como me quita todo el escudo Mira, todo el escudo y la... Ah, pues no Va, venga, rengas, chicos Venga, que lo matamos Ahí estamos, malgastándola, eh Venga, va, en 20 segundos la tengo Va, el rengas te lo follamos Que solo va a 10-3 Vamos, vamos Voy yo solo, eh Dejadme la mi, dejadme la mi Dejadme la mi El rengas se acaba de dar cuenta de... Que cojones Buah Buah, he subido la ulti a nivel 2 Me doy pasatisfecho Yo ya tengo el 1 Buah Va, que me viene la mala del equipo según el nego Me cago en el puto nego Nah Lo activan es una paquetona, eh Mira, la vez es malísimo Si no se hace a John Ahora mismo hasta John me hago a John Ahora mismo hasta John me hago a John No, tampoco Se va a matar un poquito el polvo Una cosa es que John sea de papel y otra cosa es que lo mate Cuidado Vamos, vamos, Angie Que no recupe la vida con la WD ni nada Ojo, ya se emociono John El otro, el otro Ahora venga La semana ya ha dicho Va, que lo pone Ulti, apunta bien Negro, me tengo No, se me la falla Es que Yo es que Es que es malísimo Es que la pones El Goku es Ah, Dios A la B. J*** Noo Yo sobreviviré Porque el bebé se ha visto en el real con tan poca puntería. Ok, con todo el que daba 10 de vida. Pero que maldad, tío. Es con todo el que daba 10 de vida. Va, no lo hubieses matado. La fuente está en overworld. Se mete en bajo torre. Yo creo que te mata, eh. Antes de que... Te mata el reingadací antes de que le mate la torre. Cuidado. Venga, chicos. En verdad se están jugando con los pies. Javi. Nuestro flash tambien es solo la E. Si no, no llegaba. Me mataba antes. Que triste es. Que creidos, en verdad ya lo tienen perdido lo saben. Si. Solo porque han matado a allí. Posiblemente el que menos pide agua está. ¿Quién necesita un mapa? No. Adiós. John. Haz como que tire la ulti aunque no la pune. ¿Quieres que tire la ulti Pablo? No, la vas a fallar. Tira la ulti. Está mas o menos por aquí te digo. Por aquí mas o menos. ¿Donde? Por ahí. Dale a la Shibana a que fallas. Mierda. Se me ha ido un poquito. No puedo hacerme a Shibana le hago crítico. Oh pues si le ha tocado a Rengar y todo. No, no le he tocado pero casi. Yo no a la Shibana. No vale mucho caso pero creo que se han jugado con nosotros. No, yo creo que ya se han cansado de jugar con nosotros. No, yo creo que ya se han cansado de jugar con nosotros. Es que ha estado explicado. Ya rota. Quedda. No. No.